Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma estamos viviendo la Sidus de Marzo, el asesinato de Julio César. Hoy es 15 de marzo y en el año 44 a.C. Julio César estaba precisamente aquí, en este edificio que tenéis al otro lado del que estoy yo, ya sabéis, en 360 grados, podéis mirar todo a vuestro alrededor para poder ver este espacio en el que hoy se encuentran los restos de la Regia. La Regia era el espacio desde el que Julio César, como pontifes máximos, como máximo dirigente de la religión romana que era en ese momento, dirigía sus actividades. Julio César, en esa mañana del asidus de marzo del 44 a.C., ese 15 de marzo, salió como cada mañana, según nos cuentan las fuentes, no sin haber recibido avisos por parte de incluso su mujer de no acudir ese día a la sesión del Senado porque le ocurriría algo malo, salió de aquí, de este espacio que tenemos aquí, en la Regia, y fue caminando a través de la plaza del Foro. Por supuesto, pensad que esto que tengo a mi derecha, que es el templo de Dibus Julius, el templo dedicado precisamente a la divinización de su memoria, no estaría en ese momento. Él cruzó toda esta plaza con la solemnidad de su cargo y fue recibiendo algunos avisos a lo largo del camino. Bueno, un arúspice agorero que le había pronosticado que un mal muy grande le sobrevendría en las idus de marzo, volvió a encontrarse con César en este camino y César se jactó diciéndole que las idus de marzo ya habían llegado y no le había ocurrido ningún mal. Este agorero arúspice le contestó que efectivamente las idus habían llegado, pero todavía no habían pasado y tenía una gran razón. De hecho, según caminaba por aquí, por esta parte, César iba pensando en sus planes de futuro, en cómo su nuevo foro iba tomando ya forma, sin pensar en lo que Spurina, este arúspice, le había dicho, paseaba por entre las piedras del suelo, la basílica a Emilia, el templo de Castor y Polus detrás y caminaba por esta zona en la que a nuestro frente, justo al otro lado del que estoy yo, podéis ver lo que hoy en día es la curia Yulia, esa curia, ese espacio de reunión del Senado que en estos momentos todavía se encontraba en obras porque había sufrido un incendio en el año 52 antes de Cristo. Recordad, estamos en el día 15 de marzo del año 44 antes de nuestra era y Julio César caminaba pensando en que las obras de su foro estaban prácticamente completadas, la curia tenía ya una gran parte construida y pronto las sesiones del Senado volverían a celebrarse aquí, en la curia Yulia, en honor de su propia figura y de su familia, la Gens Yulia. Mientras tanto, las sesiones del Senado se estaban celebrando en la curia de uno de sus grandes enemigos en los tiempos pasados, en la curia de Pompeyo, en el complejo del Teatro de Pompeyo y hacia allí se dirigía, precisamente hacia el lugar en el que esa conspiración, ese complot de senadores le estaba esperando para asesinarlo. Ya sabéis que estamos viviendo este acontecimiento en directo desde Roma, desde aquí, desde el foro. Esta tarde, ya sabéis, desde Largo Argentina, donde se encuentra el lugar exacto en el que fue asesinado Julio César. Podéis seguirlo a través de Facebook, a través de Twitter, de Periscope, en directo también, a través de Instagram, ya sabéis, arroba, antigua, barra baja Roma, siguiendo ese recorrido de Julio César, ese último recorrido de César por este foro que él había rediseñado en parte y que junto a él estaba construyendo su nuevo foro en honor de su propia figura. Vamos a ver esos últimos momentos, los vamos a vivir con mucha intensidad. Ya sabéis que todo esto que estamos comentando tiene también su versión historiada en la serie Roma de la HBO, que en mi opinión personal es uno de los mejores documentos en vídeo que se han hecho de esa recreación, de ese momento y de otros muchos de este periodo tan interesante que es el final de la República y el comienzo del Imperio Romano, del Principado. Así que nada, ya sabéis, podéis seguir en todos esos canales, tenéis aquí 360 grados a vuestro alrededor para poder ver la plaza del foro. Yo soy Néstor Marqués y nos seguimos viendo hoy más que nunca en el asesinato de Julio César en las idus de marzo del año 44 a.C.